Podem acudirá a las elecciones del 21D en coalición con Cataluña en Común, el partido de Ada Colau y Xavier Domènech. Así lo han decidido los 17.000 inscritos, un 60% del total que han participado en la consulta impulsada por la dirección estatal de Podemos, según ha informado la secretaría de organización que dirige Pablo Echenique. De ellos, un 72%, 12.432 personas se han mostrado a favor de la coalición y un 28%, 4.876 personas en contra. Un resultado que aplauden desde la dirección del partido, Irene Montero, portavoz de la formación morada en el Congreso. Creo que la militancia de Podem puede estar orgullosa. Supongo que aquellos que dimiten no lo están del mandato que dan las bases, pero en todo caso yo no tengo nada que valorar al respecto, sí les digo que estoy orgullosa, contenta de que la militancia de Podem, las bases de Podem, los inscritos y las inscritas, hayan mandado un mensaje tan rotundo, con una participación histórica y con un resultado contundente. Acaba así una serie de desencuentros entre la dirección estatal y la fracción catalana del partido, que desencadenó ayer la dimisión del secretario general Albano Dante Fachin, y continuó hoy con la renuncia de 8 de los 25 miembros del Consejo Ciudadano de Podem-Cataluña.